Acabo de mandar Mario Delgado un mensaje en las redes sociales. Dice el líder nacional de Morena, se acabó la simulación, Alito ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas paredes. PRI-RIP, es lo que dice Mario Delgado a través de las redes sociales. ¿Y qué dice a todo esto Diego Fernández de Ceballos? El jefe Diego, que siempre va derecho y no se quita. Querido Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, José. Buenas noches. Pues tú dirás. Pues te digo que prefiero analizar con cuidado lo que está sucediendo en el frente. Pero solo puedo decir que si López Obrador y sus secuaces con risita sardónica dicen que la candidatura de Xochitl Galvez es una simulación, eso mismo dirán, pero sin la risita cuando Xochitl Galvez sea presidente de México. Ya los conocemos, no saben perder. Pero mira, José, yo quiero aprovechar un momento para hacer un repaso de lo nacional. Y se suele decir que lo que empieza mal, mal acaba. Y así ha comenzado en México esta lucha por más de 20 mil cargos públicos, principalmente la presidencia de la República y el Congreso Federal. Sin embargo, los mexicanos podemos evitar ese resultado desastroso. Y digo que empieza mal esta lucha porque la democracia mexicana está hoy bajo dos fuegos siniestros. Por una parte, el del crimen organizado, hecho gobierno. Y por la otra, el crimen organizado, integrado por cárteles que asesinan con crueldad inaudita. Cada una de estas dos organizaciones delincuenciales, la gubernamental y la que ametralla, tiene su respectivo campo de acción, pero en materia electoral se asocian y trabajan unidas porque tienen un interés común. Garantizar el triunfo de candidatos que les aseguren en un futuro próximo estar a su servicio. Y a esa sociedad, José, se le denomina prisa y llanamente como narcoestado. No son escasos en México los puestos públicos decididos con trampas y asesinatos de por medio. En una parte está a la vista de todos los mexicanos el derroche insultante y multimillonario de dinero público, hechos por corcholatas para pintar bardas, poner especulares y hacer acarreos humanos. Y aún antes de que empiece formalmente la competencia electoral. En la otra parte tenemos amplias zonas del país, cada día más grandes, sometidas al terror del narcotráfico y de delincuentes de distinto pelaje. Y en medio de ese escenario siniestro se haya polarizada la población con insuficientes reservas a defenderse. Con instituciones agredidas diariamente desde el Palacio Nacional, incapaces de garantizar siquiera la vida humana. Ya no digamos los derechos políticos. Es tan grave la realidad que magistrados del Tribunal Electoral Federal dicen públicamente y de manera textual qué vamos a hacer cuando ya vamos viendo las consecuencias de un rompimiento del orden legal. Esos magistrados critican enérgicamente al oficialismo por el uso indebido de recursos públicos y de los programas sociales y exigen que el Poder Ejecutivo deje de tener una influencia nefasta en los procesos democráticos. No nos engañemos, José. Vamos a enfrentar una elección de narcoestado. Por eso es grande el desafío que tenemos los mexicanos. De poco servirá el valor, aún en grado de heroísmo, de unos cuantos hombres y mujeres decididos a arrostrar las consecuencias de enfrentar a esas dos organizaciones de la Fustanes. Se requiere un río caudaloso de voluntades que con valor y civismo decidan con su voto el imperio de la ley y la vida democrática. No más, no menos, necesita y merece México. Y ojalá los mexicanos seamos capaces de construir, más pronto que tarde, la fraternidad nacional. Lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Diego. Gracias, como siempre. Bienvenido los miércoles y siempre. A ti. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Una pausa muy breve. Volvemos.